Señores, bienvenidos a su canal Soso Brita Miseradio Señores, yo filtré el tema del Alfa, Daddy Yankee y Jake Kiles a terror A terror, ustedes saben que el Alfa ayer anunció la colaboración con Daddy Yankee Pues yo moví mis influencias y a terror lo filtré el tema No lo pude subir acá a YouTube, porque como saben, me causa problemas en mi canal Pero el tema completo está disponible en mi Instagram, arroba Soso Brita Music Real Ve ahora mismo, te voy a dejar el link aquí abajo, para que tú vayas, escuche el tema Y luego que tú lo escuches, vengas aquí y me digas tu opinión Sobre esta nueva colaboración tan esperada del Alfa junto a Daddy Yankee Y déjamelo aquí en la cajita de los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Rompió el Alfa? ¿Puso otro huevo? Déjame saber aquí en la caja de los comentarios, luego que escuches el tema en mi Instagram